Esto es el Book Tag de la lectora tóxica. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy os traigo este Book Tag que es original de Raquel Brune. Como siempre, la referencia os la dejo en la cajetilla. Y la verdad es que me apetecía un montón hacerlo porque me parece súper, súper divertido, pero también me da un poquito de miedo. Este Book Tag puede contener opiniones que hieran tus sensibilidades. Así que, por favor, quédate solo si eres una persona que viene de chill, de buenas, que quiere oír opiniones y no le importa, que no coincidan siempre con las suyas y que esté dispuesta a oír un montón de opiniones un poquito impopulares, pero con mucho respeto. Si eres de estas, quédate y vamos a cotillear. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera un poquito más y además acceder a un montón de contenido exclusivo, actividades, al club de lectura y muchas cosas. Y ahora ya sí que sí, vamos a empezar con las preguntas y la primera ya empieza fuertecita. Vamos a ver, este vídeo igual no es corto. ¿Por qué? Porque yo cuando doy opiniones impopulares siento la irrefrenable necesidad de explicarme igual un poquito de más. Voy a intentar no hacerlo tanto como otras veces porque luego me lo decís vosotras y es que tenéis toda la razón del mundo, que tú puedes tener una opinión impopular porque sí y que no te tienes que justificar ante nadie. Libro o autor que te dé rabia que se haya hecho tan conocido. Y mi respuesta a esto es Colin Hoover. Lo siento muchísimo, yo sé que tiene muchísimas fans, que seguro que muchas de vosotras sois fans, os gusta, pero yo no puedo. Y sabéis que a mí no me gusta centrarme en el odio y en las recomendaciones negativas. Y por eso es que seguramente no me lo habéis oído mucho, pero sí que es verdad que hay opiniones negativas de estas que tengo que normalmente cuando salen es aquí, en los booktags, en este tipo de preguntas. ¿Qué me pasa a mí con Colin Hoover? Pues me pasa romper el círculo, que yo me lo leí y ha sido una de las peores experiencias lectoras que yo he tenido nunca. Y de hecho precisamente encaja a la perfección en esta premisa porque parte de que esa experiencia fuera tan mala fue mi conciencia mientras lo leía de que era un libro que se había viralizado por completo, que lo estaba leyendo muchísima gente, que muchísima gente lo estaba amando y defendiendo y que además estaba llegando a un público muy joven. A mí el mensaje que contiene romper el círculo, pese a que pueda parecer otra cosa, me parece completamente terrible y equivocado. No por los temas que trata, sino por cómo los cierra y cómo los termina. Creo que puede ser muy dañino y creo que no está justificado por la mamarrachez, que es como yo normalmente justifico las cosas tóxicas. Si a mí un libro tiene un montón de cosas tóxicas, relaciones tóxicas, decisiones equivocadas, personajes terribles, pero es un libro mamarracho que está pa' pasártelo bien para nada, de fantasía, de romántica, me da igual, pero que tú sabes que no está ahí para enseñar nada, a mí me da igual, no pasa nada, ¿sabes? Porque creo que se entiende, que se entiende que no estamos ahí para aprender de las acciones y de la conducta de los personajes. Pero creo que este libro está escrito con otra intención y tiene otro tono. Este libro no está escrito queriendo ser un libro mamarracho, está escrito queriendo ser un libro serio, que trate temas serios y que contenga conclusiones y contenga un mensaje. Y a mí el mensaje de ese final me parece completamente terrorífico. Yo sé que tiene una segunda parte, yo sé que hay distintas interpretaciones del libro, sé también que la autora ha dicho que lo ha escrito no para dar lecciones, sino como un punto de vista vital, dado que parte de lo que cuenta está inspirado en sus propias vivencias, y lo respeto y lo entiendo. Pero yo no lo veo así, no sentí eso, no me pareció eso, y en cualquier caso todos estos sentimientos y pensamientos me hicieron que fuera una experiencia lectora, ya digo, muy, muy mala, muy, muy, muy desagradable, inesperada, porque la verdad es que yo leí este libro como un experimento, no creí que fuera a ser mi tipo de libro, pero sinceramente no creí que lo fuera a pasar tan mal, ni por estos motivos, y lo pasé muy mal. Cuando yo terminé este libro, de verdad que me costó mucho, lloré muchísimo, no pude comentar el libro, estaba grabando un blog que pretendía colgar aquí en YouTube, y al final no lo colgué, y lo dejé resumidito solo para las Patreon, porque me sentía muy, muy mal, y no quería comentarlo en abierto. Y ya digo que todas las lágrimas que yo derramé, no fue por la historia que contaba el libro, no fue porque me emocionara, sino fue por esa sensación, ese pensamiento de que había gente leyéndolo y pensando que ese era un final bonito y que era una buena forma de terminar la historia y de que lo que le pasa a ciertos personajes tiene un valor. Y solo de recordarlo, me estoy poniendo mal. Y ya en la primera premisa, me estoy arrepintiendo de grabar este vídeo porque creo que de aquí se me va gente. Creo que de aquí saco haters. La siguiente es libro que disfrutas odiando. Voy a intentar bajar un poquito el nivel de intensidad. Y aquí voy a decir los libros de Henning Mankell. Disfruto odiando, tampoco, pero os explico por qué lo he puesto aquí, veréis. Yo me leí un libro de Henning Mankell de la colección esta de su detective principal, que siempre se me olvida el nombre, por favor, hace muchos años. Y yo tenía buen recuerdo, y creí que me gustaba. Y hace poco intenté volver a empezar la serie, pero desde el primer libro, porque el que yo me había leído no era el primero de la colección. Y descubrí que no me gustaba nada. Odié al personaje y no tengo ningún interés en seguir. ¿Y por qué está aquí en Disfruto odiándolo? A ver, no porque le tuviera tanta tampanía que me dé gustito odiarles, sino porque es una colección muy larga y entonces ese primero fue la prueba de que podía quitarme un montón de pendientes de mi lista porque no quería seguir la saga. Entonces, bueno, pues fue un poco satisfactorio en el sentido de, vale, estos pendientes que yo tenía en mi cabeza dejan hueco para otros pendientes que seguro que me van a gustar más. La siguiente es libro que te hace sentir superior por haberlo leído. A ver, vamos a entrecomillar esto mucho porque yo creo que es una estupidez sentirte superior por haber leído cualquier libro. Pero bueno, hay un clásico que yo estoy muy orgullosa de haber leído y sobre todo me siento superior no respecto a otras lectoras, sino respecto a mí misma porque me costó muchísimo tiempo terminarlo. Os estoy hablando de Guerra y Paz. Yo creo que ha sido uno de los libros, uno de los clásicos que más me ha costado leer, que más tiempo he tardado. Yo estuve cerca de un año para terminarlo, pero resulta que después fue una experiencia muy grata a pesar de haberme costado tanto. Así que me siento muy orgullosa y sí me siento superior, no por el hecho de haber leído Guerra y Paz porque todo el mundo tenga que leer Guerra y Paz o algo así, que no para nada, sino que me siento superior por haber pasado esa barrera de estar tardando tanto, de estarme costando y aún así no abandonar, seguir, ser cabezota y conseguir terminarlo y que al final encima fuera una buena experiencia. Entonces, por eso sí me siento superior, ¿sabéis? Por la cabezonería. Libros que no recuerdas pero finges que sí. Yo fingir, fingir, no lo finjo porque me parece una tontería. Si no recuerdas un libro, pues lo dices y ya está. Pero es verdad que hay libros, concretamente de los que yo hablo mucho, que muchas veces no me acuerdo bien y yo hablo de ellos y los recomiendo porque sé que aún así me gustan y son de mis favoritos y todo eso. Y por supuesto, os estoy hablando de Agatha Christie, pero no lo finjo porque no es ningún secreto porque os lo he dicho muchas veces, que a mí me pasa que yo me leí de jovencita muchos libros de Agatha Christie pero que muchos de ellos no los recuerdo en absoluto. A lo mejor recuerdo si me gustó, si no me gustó, recuerdo algún punto en concreto, pero no me acuerdo de todo como para poder hablar completamente de la trama del libro ni nada así. Me pasa muchas veces también que me acuerdo de la trama pero no me acuerdo de los finales. Eso me pasa con casi todos, la verdad. Me acuerdo de lo que pasaba, me acuerdo del asesinato, me acuerdo de algún punto clave pero no me acuerdo de la resolución. Y en los menos me pasa lo contrario, que me acuerdo del final pero no me acuerdo de cómo se llegaba ahí ni nada más. A ver, esto es un poco de trampa porque es verdad que no me acuerdo y tal pero no finjo porque os lo he dicho un millón de veces. Y hay otro que este igual, no es que lo finja pero es verdad que no lo digo. Y es un libro que yo creo, o sea, yo digo que no me gusta porque tengo el recuerdo claro de que no me gustaron pero si tengo que contaros qué es lo que pasaba, me acuerdo de dos escenas. Y os estoy hablando de los de Steve Larson, los tochazos estos de los hombres y las mujeres que hacían no sé qué cosas y es que por no acordarme no me acuerdo ni de los títulos. A ver, yo recuerdo que en su momento me parecieron originales y entonces todo el mundo estaba leyéndolos, yo los leí y toda la pesca. Pero a día de hoy, habiendo leído muchísimo más, pudiendo comparar con mucho más libros y tal, pues recuerdo que la sensación que me dejaron fue bastante meh, ¿sabéis? Entonces, yo, son unos libros que siempre que salen a colación digo que no me gustan y que no los recomiendo, pero tenéis que saber que no recuerdo demasiado de la trama específica. Ese se adaptaba más, la verdad. Ese sí que es estafadora. La siguiente es autor cuyos libros sabes que no te van a gustar y aún así los lees. Si un autor no me gusta y estoy 100% convencida de que no me va a gustar ninguno de sus títulos, no lo leo. Pero es verdad que yo sí que hago una cosa porque me divierte y me parece entretenido, sobre todo porque me gusta crearos este contenido y me gusta hacer vídeos y hay algunos libros que leo más por esto, por este disfrute al hablaros de ellos que porque yo crea que me van a gustar. Y la verdad es que tengo en mente algunos retos para vídeos, para libros de los que os quiero hablar que sí que son autores o libros que creo que no me van a gustar pero que aún así voy a leer. Pero tengo que decir que yo siempre lo hago con la opción, con la posibilidad en mente de que me sorprendan y de que sí que me gusten. Uno de ellos que tengo en mente, no sé si os interesará, es este que lo está petando por redes de Bird Girl, la chica del cumpleaños, que es de Penélope Douglas y es una cosa, una bizarrada que yo no sé pero es una historia romántica de una chica que se lía o se enamora del padre de su novio. Es un libro que me planteo leerlo solamente para cotillear con vosotras aunque creo que no me va a gustar porque me parece gracioso y me parece que puede ser esto que decía antes de que el libro sea como oh my god que me estás contando pero sí que está hecho desde la mamá Ratseth entonces a mí eso no me molesta y no lo paso mal y además creo que no me va a crear mucho malestar porque a pesar de esto de que se enamore del padre de su novio y tal no es que sea menor de edad ni nada de esto. Así que bueno esto es una cosa que tenía ahí pendiente de consultaros si os apetece que lo haga y luego por otro lado tengo en mente muchos autores a los que quiero dar segundas oportunidades también un poco pues por vosotras por seguir vuestras recomendaciones por intentarlo una vez más o por crear el contenido pero siempre es eso siempre con autores que crea que pueden tener una posibilidad de redención aunque previamente no me han gustado otros de sus libros por ejemplo tengo pendiente hacer esto con Javier Castillo o Juan Gómez Jurado pero en general nunca nunca lo voy a hacer con autores que no me han gustado nada que estoy muy convencida de que no me han gustado que no quiero seguir leyendo y que estoy convencida plenamente de que no me van a gustar ninguno de sus otros títulos hay algunos que son así y no van a entrar en estos retos ni en estas segundas oportunidades el siguiente es personaje que te cae mal sin motivo aquí la clave de la premisa está en sin motivo porque a mí personajes que me caigan mal con motivo hay muchos ¿vale? o sea yo miro mal a muchos personajes y además es guay porque para mí eso no quiere decir que no me vaya a gustar el libro yo disfruto a veces cayéndome mal personajes cuando por cosas que pasan en el libro pero me ha costado un poquito pensar en un personaje que me cayera mal sin ningún motivo aparente y se me ha ocurrido que quizá Audrey Rose que es la protagonista de estos libros yo de momento solo me he leído el primero tengo la esperanza de que el personaje me vaya cayendo mejor según vaya avanzando en la saga porque pretendo leer más el libro me gustó ya veis y todo eso pero es verdad que una de las cosas que menos me gustó fue el comportamiento de la protagonista sobre todo todo en relación con ciertas relaciones personales y demás porque no le veía ni pies ni cabeza como que me parecía muy básico y me parecía como un poco caprichoso en algunos momentos pero sin mucho sentido no sé no terminé de hilar y sí que puede cuadrar en a ver no tengo nada específico que echarte en cara pero de momento tú y yo no somos amigas estoy un poco agotada emocionalmente con este book tag vamos con la siguiente que es opinión literaria por la que podrían cancelarte o sea si no es todo lo que he soltado ya yo ya no sé pero venga porque no un poquito más pues mirad creo que el tema de las editoriales ahora mismo está muy candente y hay muchas polémicas un poco soterradas un poco por debajo de cómo funcionan las editoriales de cómo tratan a los libros de cómo tratan a los escritores de cómo tratan a los lectores y lectoras y yo ahí tengo muchas opiniones que obviamente no voy a dar todas en abierto pero sí que creo que hay una cosa que es una obviedad y que no se hable no hace que sea menos verdad y es que yo creo que las editoriales la mayoría siempre hay excepciones por supuesto las grandes editoriales tratan a sus escritores y escritoras peor de lo que deberían teniendo en cuenta que todo el valor del negocio editorial está en las novelas que escriben yo creo que estamos viviendo un momento de mucho cambio en el que publicar en una editorial ya no te da ningún aval de éxito que entran muchos más factores en juego y que las editoriales están funcionando de una manera un poco precaria a mí el hecho de que las editoriales no estén apostando y ayudando a que los escritores y escritoras puedan vivir de lo que escriben me parece un error y me parece una falla del sistema editorial bastante grande que por otro lado se está supliendo en la actualidad con otros mecanismos que van cada vez compitiendo más yo esto lo comparo mucho con lo de las carreras universitarias sabéis que hay muchas generaciones que vivimos un momento en el que tener una carrera universitaria te aseguraba más o menos tener después un puesto de trabajo que poco a poco se fue precarizando fue cada vez más difícil etcétera y estamos viajando a un momento en el que tener una carrera universitaria significa nada y como poco tienes que tener además de esa carrera universitaria más títulos y más cosas y yo lo comparo mucho porque es que me parece que va a la par hace años la mejor opción si tú querías publicar y querías ser escritora era que te publicara una editorial y después ya ver podías vivir de ello mejor o peor pero era la gran opción que simplemente una editorial firmara contigo era un signo de éxito hoy en día no ha pasado igual que firmar con una editorial es el primer paso de muchísimos para ver si aquello que tal no sabemos ¿sabéis cuántísimos libros publican las grandes editoriales de los que nadie habla y diréis ¿pero qué dices? si estáis hablando todo el rato de cientos de novedades ya pues que sepáis que hay muchísimos más que nadie compra nadie lee nadie habla de ellos y que además las editoriales no publicitan por supuesto esto es una generalización que aplica más a grandes sellos editoriales que llevan muchísimos años trabajando y que tienen que ver a ver cómo se adaptan a los nuevos tiempos y no todos lo están llevando de todo bien pero hay muchas editoriales ya sea sellos de estas mismas editoriales pero que se han adaptado de otra forma y hacen las cosas de otra forma como editoriales nuevas independientes o más pequeñas que sí que al menos lo intentan y eso se nota a poco que te fijes algo la siguiente es bookfluencer que te da envidia a ver yo aquí voy a decir en genérico porque no me voy a poner a decir bookfluencer específicos porque me podría dar envidia muchos de mis compañeros por muchas cosas que hacen maravillosamente bien y que yo no sé hacer pero eso tampoco es envidia yo siempre digo que ese tipo de envidia es la envidia buena la envidia que es admiración y aquí yo creo que siendo el booktac de la lectora tóxica se trata un poco de esa envidia mala de esa envidia que te reconcome de esa envidia que de vez en cuando se te atraviesa y yo aquí voy a decir de forma amplia que me dan mucha envidia los bookfluencer o los booktubers americanos porque pueden dedicarse a esto mucho más fácilmente es mucho más fácil hacer de esto una profesión las editoriales y las empresas funcionan de otra forma pero sobre todo en booktube a mí me da mucha envidia porque sus canales crecen mucho más fácilmente y además es mucho más fácil que ganen dinero con ellos esto es una cosa muy larga de explicar pero por si no lo sabíais la base es que en youtube se gana diferente dependiendo de desde qué países subas tus vídeos y desde qué países tu audiencia vea tus vídeos hay también otros factores pero concretamente lo que a mí me mata de envidia es esto la siguiente es libro tóxico que no detectaste al leerlo aquí yo creo que igual que los vídeos que he visto de otras compañeras te tienes que ir a libros pues que leíste de más jovencita en mi caso pues puedo tirar de crepúsculo como ya digo que han tirado muchas compañeras que es verdad que yo no lo he releído así que tampoco sé si es tóxico o no es tóxico la verdad tendría que verlo ahora pero fiándome de gente que sí que lo ha releído actualmente pues diría eso porque en su momento para nada lo detecté pero para nada la verdad también os digo que es de ese tipo de toxicidad que a mí no me importa porque son libros mamarrachos para divertirse y de fantasía así que ahí yo no tengo problema y también oí por ahí bueno no sé si en este buca o en otros sitios pero a gente mencionar Bridget Jones que es verdad que bueno toda una generación afectada por Bridget Jones que claramente son unos libros que han fomentado más de un trastorno de la alimentación estoy segurísima en las películas ya se puede ver pero los libros eran especialmente dañinos especialmente tóxicos en este sentido porque lo que yo sobre todo recuerdo de esos libros que yo por supuesto era fan en su momento y me gustaron muchísimo y de esto yo no me di cuenta hasta mucho después porque yo era muy jovencita cuando los leí por primera vez en los libros en cada capítulo venía lo que ella apunta venía la nota con las calorías consumidas en un día con los alimentos consumidos si os suena de la película todo esto que ella va apuntando en un diario bueno pues te venía en cada capítulo en cada capítulo la protagonista apuntaba a las calorías y lo que había comido y te lo ponía transcrito como si fuera tal o sea ¿cuántas personas empezamos? empezamos porque yo lo hice en su momento ya digo que era muy jovencita lo que pasa es que a mí luego se me olvidó porque era una tochorrada a apuntar las calorías y lo que comíamos y a obsesionarnos con llevar una faja o no llevarla bueno obviamente también esto porque lo lees a ciertas edades y bueno pues luego tienes que interpretarlo de la forma correcta si lo hubiera leído por primera vez de más mayor pues probablemente la interpretación hubiera sido otra pero libro que prejuzgaste y luego te encantó pues mira en este no voy a dar muchas explicaciones pero este libro yo creo que ya lo he dicho alguna vez que estuve a punto de no leerlo lo había prejuzgado sin darme cuenta porque tampoco sé decirte exactamente qué pensaba yo de él pero como que lo iba a pasar por alto yo creo que un poco motivada por lo que había oído de otras sagas de la autora y menos mal que no lo hice ya sabéis que estoy completamente obsesionada enamorada no puedo más la otra saga de la autora también me está gustando de momento y tengo pendiente la famosa acotar que ya no comento más de esto hasta que me la lea y por fin os pueda decir algo nuevo pero bueno casa bien aquí y ya la última premisa es libro que te hace dudar del gusto literario de quien lo recomienda con todo lo que he soltado en este booktap a buen entendedor pocas palabras pero también es verdad que depende de si conoces a la persona o no la conoces o sea yo si me fío del criterio de una compañera lectora y de repente da una opinión que no tiene nada que ver con la mía eso no quiere decir que me vaya a invalidar todas las opiniones que dan o sea pongo más peso en las coincidencias en lo que sí me gusta de sus opiniones que en la que no pero es verdad que a veces tú no conoces a esa persona de absolutamente nada y la primera opinión lo primero que te llega de ella es de repente una recomendación que no casa para nada contigo y pues te hace dudar pero es que esto nos pasa a todos a muchas os habrá pasado os pasará conmigo y pues no pasa nada podéis quedaros un poco más y si casamos en otras cosas seguir compartiendo lecturas y si no pues no es que ya está se trata de encontrar afines al final esto es lo interesante pero bueno esto es un poco escaquearme de contestar a la pregunta y sí que voy a decir dos cosas que la verdad en esto no me escondo es que son cosas que no se dicen así explícitamente pero que a cualquiera que esté por aquí regularmente pues estoy segura de que tampoco le sorprenden si yo hablo de libros o veo vídeos de una persona y es alguien que sólo lee y recomienda clásicos no me voy a fiar del gusto literario de esa persona por supuesto la clave está en solo ya sabéis que yo leo y recomiendo clásicos también pero con más apertura entonces ¿qué me pasa a mí? que tengo la sensación de que una persona que sólo lee clásicos no va a saber interpretar o no va a saber cogerle el gusto no va a saber leer literatura más moderna desde un punto de vista similar al mío entonces siempre voy a pensar que estamos tan lejos que no podemos compartir opiniones ¿esto significa que esté mal leer sólo clásicos? no por supuesto que cada cual lea lo que le guste y lo que le apetezca pero aquí estamos hablando como de feelings muy personales y luego por supuesto otra red flag para mí en cuanto a fiarme de la opinión de la gente es esos lectores o lectoras que sólo leen a señores básicamente me pasa lo mismo a ver aquí incluso un poco peor esto menos mal en redes sociales y demás cada vez pasa menos es muy raro verlo la verdad pero en la vida pasa así o sea así yo cuando hablo de libros con ciertas personas etcétera me pasa muchísimo de decir pero cómo puede ser que estás hablando de un montón de libros y no has leído a una sola autora y si las has leído son las dos que de casualidad es que han ganado el planeta o están en las grandes estanterías que es que te lo han metido casi a la fuerza porque si no ni eso entonces a mí eso me tira muchísimo para atrás y me pasa lo mismo que me siento tan alejada que empiezo a sentir que no tiene ningún punto compartir nada de gustos literarios con esa persona bueno pues me he quedado a gusto espero que nadie se haya sentido ofendido que podamos hablar respetuosamente en comentarios de lo que queráis y espero que no me odiéis y no me abandonéis por ninguna de las opiniones que he dejado por aquí pero como siempre son sinceras porque yo si hago un vídeo es para ser sincera si no no lo hago pero también sabéis que yo soy una persona un poco happy flower que no me gusta nada hacer vídeos haters y no suelo dar opiniones de este tipo impopulares de cosas que no me han gustado sí que hablo de las cosas sinceramente pero centrar vídeos o repetir mucho alguna de estas opiniones no suelo hacerlo entonces no siempre me siento cómoda pero también hay que superar barreras porque no era para tanto y entre compañeras entre amigas se pueden hablar las cosas me voy ya espero que hayáis pasado un ratito entretenidas conmigo y nos vemos en próximos vídeos chao chau 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 Gracias.